Yo voy a poder hacer la maniobra y lo primero que hacen es sacar la nota y vean cómo está. Y miren cómo la tienen y los hijos la explotan y a ver, ¿por qué no se regresó el día de ayer? Pues si está descansando en Acapulco. O sea, gente de espectáculos que ni siquiera sabe lo que estás haciendo como artista y que se da el lujo de hablar y de opinar y de decir, pues si hubiera regresado ayer, si está de huevón en Acapulco. O sea, ya estoy harta, Ricardo, porque además siempre me agarran a mí para clavar todas las notas y ya estoy cansada. Porque además no hablan bien nunca de mi familia, nada les embona. Nadie está aquí, ¿verdad? Nadie viene a ver a mi mamá. ¿Quién le habla por teléfono? ¿Quién la viene a ver? ¿Quién la invita a salir? Ninguno de los que están hablando mal de ella y de la decisión de que mi mamá haga la obra de teatro están aquí. Guárdenla, pues ni que fuera un mueble. Mi mamá tiene derecho a vivir y tiene derecho a estar feliz. No la voy a guardar en una cama, en un cuarto, a que se muera viendo sentada en un reposo en la televisión. Sí, de mi mamá está para disfrutar de la vida. Que se vaya de viaje. Hay cosas que mi mamá ya no puede hacer. No es comprensible. Hay cosas que mi mamá ya no puede agarrar y subirse a un avión y irse de viaje porque es una señora que tiene 91 años, que tiene muchas limitaciones en cuanto a su movimiento. Ya no es fácil que mi mamá se vaya de viaje como si tuviera 30 años. Entonces, ya es un tema muchas cosas con mi mamá. Nadie está aquí para verla. Nadie está aquí para ayudarla y para cuando ella está triste y está deprimida, a ver, nadie, nadie de ustedes está aquí. Pero cómo critican y cómo hablan mal que si me dieron un millón de pesos. También a mi hermano cómo lo tratan. Pues duele. A mí me duele oír todos los comentarios que hacen de mi hermano, que no lo bajan de mantenido, de huevón. De manipulador. De a mí también. Oye, pues ya estuvo suave. Porque además te digo, todos siempre nos somos amables con ustedes. Siempre respondemos. Siempre tuve la confianza de decirle todo a mi madre. O sea que mi madre olvida tú. Le expuse que ya mis hermanas y yo queríamos que se saliera del teatro. Y se empezó a enojar, me empezó a insultar, empezó a jalonear la silla de mi mamá. Y entonces pues yo me tuve que poner entre ella y la silla de mi mamá. Y le dije, suéltala, suéltala. Le tuve que agarrar la mano, literal, soltarla. Porque estaba a punto de tirar la silla de mi mamá. Y eso pues no se lo puedo permitir a nadie, ¿no? A nadie que se meta con mi mamá. Entonces esta señora empezó a gritarme, a tirarme golpes y patadas. Yo nada más me pude defender. Y le grité y le grité hasta que la corrí de la casa. Yo por mi mamá, por mi familia, pues doy la vida. Y no se me hace justo que los parásitos y que las personas se aprovechen de su nobleza y de su gran actitud para con todo el mundo. Yo siempre voy a estar ahí cuidándola y defendiéndola. A ella, a mis hermanas y a toda mi familia, a mi papá, a... Suéltala, suéltala, suéltala. No, yo me voy. No, permítame, por favor. Yo soy vos. Permítame, soy enfermera. Déjame estar salomeando mi mamá. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. No te metas conmigo, papá. O sea... No te metas conmigo, papá. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. No te metas conmigo, papá. No, yo me voy. No, permítame, por favor. Yo soy vos. Permítame, soy enfermera. Déjame estar salomeando mi mamá. Suéltala, suéltala. Suéltala. No te metas conmigo, papá. O sea... No te metas conmigo, papá. Suéltala, suéltala. Suéltala. Suéltala.